quien se encarga si es que tal acción o tal acción es constitucional es decir, está sujeto a la constitución o es inconstitucional muy bien o es inconstitucional a ver, a ver, a ver veamos acá rápidamente características está compuesto por seis magistrados ya, está compuesto por seis magistrados muy bien es un órgano autónomo independiente su sede se encuentra en Arequipa y el mandato de los magistrados es de cinco años ¿qué necesita hacer para ser parte del TC? bueno, ser peruano en nacimiento y mayor de cuarenta y cinco años ser ciudadano en ejercicio ser abogado de profesión pero abogado constitucionalista y haber sido magistrado de la Corte Suprema o Fiscalía Suprema ¿ya? y funciones reconocer y juzgar la constitucionalidad o o inconstitucionalidad algo que ya hemos hablado y que se entiende de manera muy obvia ¿no? esto sí es importante reconoce en última instancia las resoluciones que niegan las garantías constitucionales como el avias corpus el avias data la acción de amparo ya chicos ¿por qué no me dicen que no estoy compartiendo pantalla? ay verdad ¿no? ay profesor que yo pensaba que usted estaba hablando pensé que estaba hablando sin compartir ah bro bueno estaba yo bueno ya estaba hablando y sin compartir pantalla pensé que estaba hablando del tema del repaso así es bueno es parte del repaso es parte del repaso ¿ya? entonces te comentaba el tribunal constitucional en última instancia va a ser quien va a reconocer ¿no? todos eh toda resolución que niega ¿no? tus garantías constitucionales avias corpus avias data acción de amparo acción de cumplimiento y una serie de cosas ya es decir va a investigar y bueno reconoce también los conflictos en las atribuciones constitucionales y es que un presidente hace algo que no está en la constitución el TC es quien va a sancionar si el congreso usurpa funciones al poder ejecutivo el TC es quien sanciona ¿ya? mira así de sencillo es el tema el tribunal constitucional se encarga de velar por el correcto cumplimiento de la constitución que en ese sentido establece que es constitucional y que es inconstitucional ¿ya? mira eso es todo el tema ¿ya? no hay más ciencia acá eso es todo el tema no hay más que hablar no hay más que decir ¿sí? muy bien chicos ¿quedó todo claro? tribunal constitucional quedó bien ¿no? ya perfecto ya miren así de sencillo es si esto te parece sencillo Defensoría del Pueblo es súper sencillo muchísimo más sencillo ¿ya? ¿qué es la Defensoría del Pueblo? es el órgano estatal que vela por la protección de los derechos de la persona además supervisa el cumplimiento de las funciones del Estado mire acá según el título tú ya puedes saber a qué hace referencia pues lo siguiente ¿no? a qué hace referencia a la siguiente institución ¿no? ¿qué significa Defensoría del Pueblo? ¿ya? ¿qué significa Pueblo chicos? a ver ¿quién me puede decir? Pueblo ¿qué significa? a ver a ver ¿unidad? ¿un conjunto de comunidades? ¿un conjunto de comunidades? ¿unidad? ya ah Pueblo comunidad me dicen otros me dicen profesor es un conjunto de comunidades ¿qué más? a ver ¿quién me puede decir que es Pueblo? a ver a ver a ver ¿quién me puede decir que es Pueblo? chicos de comunidades que viven en las zonas ya conjunto de comunidades que viven en un lugar determinado ya conjunto de personas ya interesante a ver ¿quién más? a ver otras opiniones chicos otras opiniones todos hemos escuchado de esta palabra alguna vez en nuestra vida conjunto de personas que habitan un lugar en común interesante Jade interesante interesante ya a ver por ahí Juan Eduardo María Celeste Jimena ya este Matías Alcarrás ¿qué es Pueblo? Karen Karen ¿ya? todos hemos hablado alguna vez hemos escuchado hablar o nosotros hemos hablado del pueblo hemos hablado del pueblo los partidos políticos todos usan esta palabra popular 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 ¿no? ¿pero por qué? ¿qué significa? a ver ustedes me dicen que es el conjunto de personas ya mira a ver en primer lugar por favor chicos prendan sus cámaras ¿ya? los que no pueden los que no pueden me avisan profesor yo no puedo prender mi cámara ya no hay problema si es que tienes una justificación mira es cierto la mayoría de personas cree cree que pueblo significa conjunto de personas que habitan un lugar por ejemplo si yo te pregunto ¿quiénes son el pueblo peruano? tú me dices son profesor todos los peruanos según lo que ustedes me dicen según lo que ustedes me dicen que pueblo es conjunto de personas que habitan un lugar en común tú me dices entonces que pueblo son todos los peruanos ya mira acá perdón esta línea no mira acá desde la clase baja ya vamos a ver acá mira por ahí alguien ya se está acercando mira y no necesariamente clase baja y pequeña burguesía ah interesante ahora sí parece que ya nos estamos este eh entendiendo mejor mira acá si nosotros decimos que el pueblo son todos los que viven en una comunidad estamos diciendo lo siguiente estamos diciendo que entonces todas las personas pertenecen a las clases populares sí o no que todas las personas pertenecen a las clases populares pero yo te pregunto yo te pregunto todas las personas en un país pertenecen a las clases populares no no hay personas grupos de personas que no pertenecen a las clases populares por ejemplo acá arribita casi siempre está la burguesía la burguesía acaso es una clase popular chicos no claro pues no es no entonces cómo va a ser parte de lo que nosotros hemos definido como la pequeña burguesía empobrecida es una clase popular y claro la pequeña burguesía y ni qué hablar del proletariado y los campesinos ellos también son clases populares pequeña burguesía y la interesante entonces pueblos son todos los que conforman los sectores medios y bajos de una sociedad y cambios y cómo te lo demuestro de la siguiente manera mira vamos a volver a definir ahora una definición más exacta más correcta más científica acerca de la palabra pueblo mira acá pueblo en este sentido vamos a escribir acá pueblo entonces pueblo es el conjunto si es un conjunto claro pueblo es el conjunto de que de personas que cumplen mira acá que cumplen un papel qué papel produc en dónde en la sociedad en otras palabras pueblos son todos aquellos que producen riqueza 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 y ahí si ya puedes determinar quiénes pertenecen a las clases populares y quiénes no si tú te preguntas por ejemplo a ver qué produce un congresista un congresista qué produce lo que debería ya qué riqueza genera el congresista a ver leyes ya pero eso genera riquezas o genera capitales no gracias el presidente de la república qué riqueza genera no para él ah posiblemente para él pero no genera riqueza es decir no transforma ni el congresista ni el presidente la materia bruta o materia prima en riquezas por lo tanto no cumplen un papel productivo entonces los que cumplen son el pueblo claro ellos son los que van a transformar la riqueza si yo te pregunto a ti tú qué riqueza produce a ver qué riqueza produce riqueza de comida no cuando hablo de riqueza estoy hablando de capitales pues chicos por favor a ver qué riqueza generamos dinero y en otras palabras cuánto dinero ustedes producen cuántos capitales a ver a ver a ver muchos muchos más bien generan gastos eso lo dice nos duele sabe nos duele nos duele les duele les duele chico les duele bueno pero sus padres no pero sus padres si cumplen un papel productivo si o no en la sociedad a los padres si claro tus padres en el momento mi padre se encarga de transportar las personas a un lugar a otro ya y esas personas que él está transportando cumplen un papel que también genera riqueza entonces es decir tu papá también está cumpliendo un papel en el proceso productivo de la empresa donde trabaja si trabaja en una industria bueno en la industria si trabaja en una empresa en una empresa pero está cumpliendo un papel productivo es decir está generando riqueza ya tu padre tu madre generan riqueza es decir tú perteneces a una familia popular ¿no? y por pertenecer a una familia popular tú también eres parte pues del pueblo ¿no? muy bien del pueblo de un determinado lugar mira los problemas que entonces se generan cuando dices que pueblos son todas las personas que viven en un lugar no te confundas no confundamos pueblo con que pueblo no es igual a población no es igual a población ¿es un conjunto de pueblos? claro la población no la población es el conjunto de personas que viven en un lugar determinado igual a un conjunto de personas que también se destruyen de la población así es ahí ya están todos pues en una población ya están todos porque no existen clases poblacionales ¿sí o no? pero sí existen clases populares ya nos das de cuenta las diferencias de pueblo y población ¿ya? entonces entonces ¿por qué te digo esto? porque la defensoría del pueblo según su nombre tiene que defender a las clases populares ¿ya? pero defenderlos ante qué bueno bueno en primer lugar en primer lugar hay que aclarar que la defensoría del pueblo no solo defiende a las clases populares sino defiende a toda la población peruana entonces mira ya el error que hay ¿no? a veces cuando usamos estos términos ¿no? entonces quiero aclarar eso ¿ya? en primer lugar la defensoría del pueblo no defiende solo al pueblo sino a toda la población defiende ¿ante qué profesor? ante la violación de derechos la defensoría del pueblo es quien se encarga de velar que tus derechos se cumplan de educación de salud de trabajo de vida y una serie de cosas su representante es el defensor del pueblo es un órgano autónomo e independiente y el mandato del magistrado es de cinco años ¿ya? y el mandato del magistrado es de cinco años funciones defiende tus derechos el defensor no dicta sentencia él no sanciona él no sentencia supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal supervisa que el estado los representantes del estado cumplan con todas sus funciones y supervisa la prestación de servicios públicos a los ciudadanos ¿qué son servicios públicos chicos? a ver a los ciudadanos ¿cuáles son los servicios públicos? a ver la salud ya salud educación ¿qué más? a ver la recolección de basura ¿es un servicio público? sí claro pues la municipalidad paga basureros para que vayan la seguridad ciudadana ¿es un servicio público? sí entonces entonces si es que en tu barrio en la esquina de tu barrio de tu cuadra de tu zona todas las noches roba ya sabes a dónde tienes que ir a quejarte ¿no? a la defensoría del pueblo ¿ya? porque es la defensoría del pueblo quien la que se va a encargar de supervisar de supervisar que estos servicios públicos se cumplan cabalmente ¿ah? se cumplan cabalmente muy bien si es que en tu casa no pasa el basurero como pasó una vez en Villa María el Triunfo y se crearon cerros 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 de basura ¿sabes a dónde puedes presentar tu denuncia? a la defensoría del pueblo ¿ah? muy bien si piensas que has sido víctima de la violación de tus derechos por ejemplo ha sido discriminado ha sido discriminado o ha sufrido violencia este de repente racismo ya sabes a dónde ir las señoritas si piensan de repente en algún momento que a alguien pues les ha faltado el respeto les ha faltado a sus derechos a su integridad física ya saben a dónde ir ¿no? a la defensoría del pueblo ellos pues van a hacer valer tu derecho ¿no? establecer justicia en torno a tu derecho ¿no? profesor ¿y cómo se podría ser defensor del pueblo? ah bueno cada distrito tiene una sede de la defensoría del pueblo hay sedes de defensoría del pueblo por Lima hay varias sedes entonces tú vas a esa sede de la defensoría del pueblo y pides justamente hacer una denuncia ¿no? una denuncia sustenta en función a estos cuatro a estas cuatro funciones que tienen defender tus derechos supervisar el cumplimiento de los deberes ¿ya? este y supervisar la prestación de los servicios públicos en función a eso tú presentas tu denuncia si es que piensas o crees que eres víctima en este caso ¿no? de una violación a tus derechos humanos o en todo caso si es que en tu distrito pues no están cumpliendo con sus funciones ¿no? muy bien chicos ya y mira eso es todo el tema de defensoría del pueblo no hay más ciencia ya no hay más ciencia y ahí ya se acabó el tema sencillo ¿no chicos? estos temas de cívica son recontra sencillos a ver ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿todo claro entonces? si no todo claro bien vayámonos a libros profesor hacen valer los reclamos si hay violación a los derechos humanos así es hacen valer los reclamos si es que hay violaciones a los derechos humanos ¿no? nada más y ya está se encarga de supervisar la administración estatal y que se cumpla nada más lo único profesor ¿qué va a venir el examen? ¿de falsoría del pueblo también? no solamente el tribunal constitucional va a venir en el estado solamente TS tribunal constitucional las preguntas van a ser sobre la cantidad de los magistrados y sobre ¿nos había dicho? claro te dije que el tribunal constitucional está compuesto por seis magistrados ¿no es por siete? seis magistrados solo seis no siete no solo seis en el libro dice siete no son seis magistrados que lo eligen la constitución lo elige el congreso los magistrados muy bien seis magistrados bien entonces vamos a resolver ya su librito donde estamos por acá cívica a ver son temas bastante la verdad bastante bastante sencillos no hay nada difícil que hacer acá ya ahora vamos a responder las tres primeras preguntas ya muy bien a ver pero cerca dijo el congreso ¿no? así es el congreso lo designa el congreso chicos muy bien a ver vayamos a la página que dice resolviendo en clase ¿ah? ¿qué página es esa? ¿ah? a ver a ver a ver déjame ver por acá listo 288 muy bien pregunta número uno a ver pregunta número uno para ser magistrado del tribunal constitucional es necesario haber sido ¿qué cosa? a ver abogado ya pero aparte abogado yo te dije que para ser magistrado de la corte suprema así es así es magistrado de la corte suprema bien listo ¿qué más? a ver los miembros del tribunal constitucional son seis integrantes o seis magistrados muy bien tres instituciones encargadas de hacer respetar los derechos humanos a ver defensoría del pueblo facilito defensoría del pueblo no hay nada más sencillo que eso defensoría del pueblo ya siguiente tres preguntas a ver vamos por acá cuatro cinco muy bien siguiente tres preguntas no hay nada más sencillo chicos que esas preguntas en cívica recontra fácil ¿verdad? chicos ¿y qué tal el examen de historia? no estaba fácil no estaba fácil no les juro yo pensaba que sería no sé algo más sencillo pero les juro que el bimestral estaba más fácil el bimestral estaba más fácil ya a ver vamos a después de esto vamos a revisar el examen no profe mejor no insisto yo siempre me confundo en lo que lo que dice dicen todos a lo que lo dice a ver ahí está pues estamos buscando en internet entonces no y no me confundo con ¿hay quién el libro? ahora vamos a ver ya ahora revisamos el examen mejor no ya pasó ya pasó ya a ver ¿será posible de acuerdo a nuestro texto constitucional que un abogado extranjero con título revalidado en el Perú y mayor de 35 años pueda ejercer el cargo de defensor del pueblo de defensor del pueblo puede o no puede chicos bueno no porque tiene que ser peruano de nacimiento no se puede claro se requiere el peruano de nacimiento así es tiene que ser peruano de nacimiento la edad mínima para ocupar el cargo de defensor del pueblo y ser abogado defensor no tribunal constitucional para el tribunal constitucional es 45 y ser abogado muy bien listo creo que es un poco difícil a ver vamos por acá vamos por acá uy ¿qué pasó? un minutito un minutito ahora sí captura de pantalla a ver vamos por acá tres preguntitas más ahí es cien mil profesor no no a ver a ver vamos por acá creo que tenías que reunir como trescientas tres mil firmas ¿no? ¿cuántas no a ver a ver a ver a ver vamos a ver o cinco o quinientos los ciudadanos tenemos la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad reuniendo firmas que deben ser más de cinco mil ¿ya? nada más cinco mil ¿ya? nada más ¿ya? para que no no nos compliquemos la Defensoría del Pueblo es el órgano estatal competente para ¿para qué? a ver ¿para qué? a ver censura ministros la B la E la E a ver así es canalizar reclamos ante una ineficiencia de prestación de servicios públicos muy bien excelente ocho rápidamente los derechos los defensores especializados son designados y removidos ¿por quién? ¿por quién? ¿por el Congreso? eso eso se llama función especial del Congreso eso se llama función especial del Congreso ¿ya? listo excelente siguiente página sigamos con las preguntitas a ver que está súper sencillo esto muy bien ahora descargamos este archivo también y se lo enviamos a ustedes a ver ¿qué dice? pregunta nueve los magistrados del Tribunal Constitucional para ser elegidos como tales requieren ser mayores ¿de cuántos años? 45 años así es ahora sí ahora sí Tribunal Constitucional mayor de 45 años ahora sí muy bien muy bien es el órgano de control de la Constitucionalidad ya con eso te hice todo ¿cuál es la clave? Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional muy bien ya muy bien listo 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 y cinco preguntas más ahora cinco preguntitas más muy bien por aquí están marcando ¿no chicos? es el órgano llamado declarar la constitucionalidad de una ley a ver al ojo ¿cuál es? constitucionalidad chicos ¿cuál es? Tribunal Constitucional claro que sí Tribunal Constitucional el defensor del pueblo puede ser removido ¿por quién? ¿por él? Congreso 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 fácil trece con respecto al Tribunal Constitucional señale lo incorrecto se compone de siete miembros así es la la se compone ¿de cuántos miembros se compone? de seis no te equivoques ¿no? seis muy bien el órgano del Estado peruano que controla la constitucionalidad de las leyes y otras normas en armonía con la Constitución ya de nuevo el Tribunal Constitucional la B o la D o la D la D la D muy bien no existe el Tribunal de Garancías Constitucionales no existe quince orden público encargado de supervisar el cumplimiento de los defensor defensoría 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 del pueblo facilito defensor defensoría perdón defensoría ¿qué es la diferencia profesor? bueno básicamente uno es el representante de la defensoría el defensor es el representante de la defensoría muy bien chicos a ver terminamos de copiar terminamos de marcar nuestro libro ya para ver el examen de historia a ver ¿por qué es todo difícil? a ver no entiendo ya listo vamos a descargar ese archivo en pdf profesor mejor no insisto mejor no insisto están seguros chicos ¿por qué no? ¿por qué no quieren? a ver porque mostraría sus notas ah y según lo que usted había dicho que si no nos va no nos va a confiar en nosotros así que mejor no creo que sea necesaria insisto no creo que sea necesario ya a ver hay que someterlo a votación chicos revisamos el examen o no a ver sí pero que no revise las notas ya muy bien pero va a estar con las notas sin notas sin notas muy bien excelente ya listo descarguen ese archivo tribunal constitucional y defensoría del pueblo con las claves del libro descarguenlo descarguenlo ya llegó el archivo ¿verdad? muy bien a ver vamos por acá rápidamente claro ¿qué ha pasado con el examen? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver las fuerzas armadas dieron un golpe de estado en 1962 usando como pretexto ¿qué cosa? en el 62 ¿qué cosa chicos? un fraude lento de Aya de Aya de Aya de Aya de Aya de Aya un fraude fraudulento de Aya la alianza para el progreso o programa de ayuda económica para América Latina tenía como objetivo a ver ¿cuál es el objetivo? ¿sabes que resolver sinceramente? vamos a ver evitar controlar el crecimiento exterminar ah interesante controlar el crecimiento poblacional ¿es exterminar o controlar? a ver a ver a ver mientras van pensando vayan pensando vayan pensando es la B es la B un minutito es la B ¿no? ¿qué dices? sí es la B sinceramente usé mis dos intentos y puse la C lo mismo yo también ¿no? porque tendría sentido ¿cuál es la clave entonces? la B exterminar los únicos grupos subversivos evitar las contradicciones de clase y la proliferación de guerrillas la B la B muy bien pero no son los mismos profesor bueno no son los mismos porque la contradicción de las clases no son los mismos ya mira interesante ahorita vamos a revisar estamos marcando lo que ustedes dicen ¿no? tres debido a la acción considerada APRA rebelde APRA rebelde APRA rebelde cuatro la convivencia ese sí nunca lo entendí profesor yo marqué la B porque es impulso detener el avance de los movimientos sociales detener el avance de los movimientos sociales ¿ese era? esa es yo dos cinco la participación política de la mujer mediante el sufragio se logró durante el gobierno de la batería ahora sí vayamos a ver las claves correctas profesor esa pregunta era creo del tema anterior ¿no? bueno del segundo trimestre bueno lo hicimos lo hicimos está en el libro está en lo que hemos hecho a ver las fuerzas armadas dan un golpe de estado ¿ya bajo qué pretexto? a ver las constantes levantamientos campesinos por tierra mira el real objetivo del golpe de estado de las fuerzas armadas ¿cuál fue? los constantes levantamientos de tierras ¿no? uy ¿qué pasó? pongo a continuar en el ejercicio ah ya muy bien este el real objetivo fue justamente los levantamientos campesinos para recuperar sus tierras pero no podían pues dar un golpe de estado por eso sino eso iba a ser antipopular es decir iba a ir en contra del pueblo campesino y no iban a tener representación la promulgación de ley de base de la reforma agraria no eso no tiene nada que ver la influencia de la revolución cubana en el Perú esto puede ser también porque la influencia de la revolución cubana estaba incitando que los campesinos también se rebelen en contra de los gambonales pero en sí pero en sí la clave correcta el pretexto nos preguntan es el triunfo fraudulento de Víctor Raúl allá de la torre ya que él va a ganar las elecciones pero no va a alcanzar la valla electoral no va a pasar la valla electoral y el congreso va a ser quien va a decidir quien va a ser el presidente del Perú y el congreso estaba controlado por los apristas obviamente pues el congreso ¿a quién iba a escoger? APRA claro a Agua de la Torre era obvio eso ¿no? bien acá sí mira ustedes dicen exterminar los únicos grupos la alianza para el progreso programa de ayuda económica para América Latina tenía como objetivo en primer lugar Estados Unidos sabía que las contradicciones entre el proletariado y el campesinado con la gran burguesía y la oligarquía de su país generaba protestas sociales generaba malestar social y eso generaba necesidad de cambios de transformación entonces si nosotros analizamos los problemas sociales las protestas muchas veces surgen ¿de qué? de las contradicciones entre los intereses de una clase u otra clase social por ejemplo si nosotros nos preguntamos de cuáles son los intereses populares por ejemplo por ejemplo si nosotros fuéramos estudiantes universitarios que pertenecen pues al ámbito de las clases populares ¿qué quisiéramos? educación de calidad científica y que esté cubierta con nuestros impuestos con los impuestos que todos los peruanos pagan mayor inversión del estado en la educación eso piden los estudiantes universitarios pero si lo contrastamos con lo que pasa en el Perú en el Perú ¿qué surgen cada vez? surgen nuevas universidades privadas y si tú fueras dueño de una universidad privada yo te pregunto ¿tú quisieras que el estado aumente el presupuesto de la educación? es decir que las universidades nacionales alberguen a más estudiantes o quieres que las universidades nacionales alberguen menos estudiantes para que vayan a estudiar a tu universidad o sea tú como empresario como dueño por ejemplo imagínate que tú eres dueño de la César Vallejo tú eres César Acuña imagínate tú eres Acuña imagínate tú qué deseas seguir teniendo estudiantes y cada vez tener más estudiantes ¿sí o no? eso es lo que tú deseas pero ¿cómo tú consigues tener más estudiantes? ¿cómo? ¿defendiendo la universidad pública o desapareciendo la universidad pública? a ver desapareciendo claro porque si no hay universidades públicas todos esos estudiantes tienen que ir a una universidad privada entonces mira el conflicto de intereses que hay entre el estudiante de universidad pública y los dueños de las empresas privadas hay un conflicto de interés y al pertenecer al estudiante de una clase social y al pertenecer al empresario de una clase social hay un conflicto entre las clases sociales ¿ya? cuando el trabajador pide que se aumente su salario y el dueño de la empresa pues dice no, ¿por qué? no quiere hay un conflicto de interés porque si el empresario paga más a sus trabajadores obviamente está ganando menos hay un conflicto de interés ¿ya? esos conflictos de intereses generan ¿qué cosa? condiciones para que más adelante surjan guerrillas y yo te dije la clase de ayer cuando en el Perú surgió el movimiento de izquierda revolucionaria y el ejército de liberación nacional Estados Unidos ya estaba preparado junto al ejército peruano para detener estos movimientos guerrilleros es decir la real causa fue evitar las contradicciones de las clases sociales que era la que producían los conflictos y evitar que surjan guerrillas ¿no? eliminar exterminar los únicos grupos subversivos no, porque en esa época todavía no se formaban ya está tarde profesor ajá dime, dime ¿te escuchó? sí, dime Javi te escucho profesor yo he marcado esa clave pero me salió incorrecto incorrecto y ahorita lo vamos a revisar en el examen de repente hay un pequeño lapsus ahí ¿ah? evitar las contradicciones de clase y que surjan movimientos guerrilleros en el Perú como la revolución cubana ¿no? como pasó en Cuba debido a la acción conciliadora entre el APRA y el gobierno de Prado Ugarteche una facción de militarismos militaristas apristas descontentos organizó el APRA rebelde eso era más que obvio ¿no? súper sencillo la convivencia ¿cuál objetivo tuvo? de tener el avance de la revolución claro ¿para qué querían unidad nacional? no buscaban nada impulsar el desarrollo de la industria nacional bueno pues posiblemente lo quería Manuel Prado Ugarteche reorganizar el sistema administrativo estatal para nada era detener el avance de los movimientos populares sociales ¿ah? y la mujer participó por primera vez ¿no? en las elecciones en 1962 en el gobierno de Manuel Odría ¿ya? perfecto listo chicos esas son las claves Jade voy a revisar lo que me dice la pregunta dos ¿no? voy a revisar ahorita lo que me dice a ver muy bien muy bien ya excelente entonces chicos esa es la resolución del examen de historia que la verdad no lo veo tan difícil ¿ah chicos? ¿por qué me dicen que está tan difícil? a ver había una pregunta medio complicada que era la dos la dos nada más estaba un poquito complicada parecía que tenía la clave correcta pero no era ¿en cívico están hablando? no de historia 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 muy bien recontra sencillito ¿ya? muy bien chicos excelente Jade ya lo modifiqué tu nota ya debe cambiar ¿ya? y profesor al modifitar el examen también se modifica de todos ¿no? ah de todos de todos obviamente crisis obviamente ¿ya? muy bien chicos excelente entonces acá nos vamos quedando nos vemos la siguiente semana para las clases de historia por favor vengan leyendo ya vengan leyendo ¿sí? ya chicos nos vemos cuídense bastante chau chau voy a salir de la sesión ¿ya? chau chau sí que está fácil ¿no profesor? solo tribunal solo tribunal constitucional cinco preguntas de tribunal constitucional lo único chau chau chicos fíjense chau 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 chau